Ah Me llevo el bazooka, ¿sabes? También Te traí hard, tío Gente Está aquí Está aquí arriba No Ya está Ya está Espérate Trae hard, dice Trae hard Trae hard Yeah Casi la cura ¡Nooooo! Sí, sí ¡Ah! Es un cifrero de pelea ¡Venga! Un cifrero de pelea ¡Aaaaaa! 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 Qué loco, tío ¡No, no, no, no! ¡Se me ha quedado pillado! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 ¡Luis, me he quedado pillado, tío! ¡No! ¡No! Ese no, el Taro, el Taro, el Taro está en 9. ¡Está en nada! ¡Está en 9! Espera, cuídate de esta, acá. ¡No! ¡La trampa, Miguel! ¡La trampa! ¡La trampa! Me hizo un talpido chido de eso. ¿Están pegándose? Sí. ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! 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 ... ¡Gilipollas! It's so hard when I'm trying to be me It's so hard. que yo no muero que no muero tomar por que no muero a ver si llevas vendas y eso igual si Ah vale vale, entonces puede ser No he llevado nada Que llego Pero bueno Mi cofre, no hay nada Aláh, 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 aláh. Ya pichado La presión, tío La presión de la cota Qué pesado Aquí está Atormenta Me pongo yo la trampa No tengo materiales no me queda nada no me queda nada No tengo materiales Y lo he tenido Lo he tenido Comer AAAAAAHHHHHH COMO QUIERO SUER? Why are you running? Okay Soy buenísimo Eh, eh, que cojones Tío te está pagando y no pagando ¿Y eso te es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ha pillado los gatos ¿Eh? ¿Qué pasao? ¿Dónde está? No hay nada, eh No Ahí, aunque ¡Aloid! ¡Aloid! ¡Guay! Te llegas a tener bajote de repente ¡pum! ¿Qué? ¿Sí? Te da tiempo de ahí quieta Amigos para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son 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 Gracias por ver el video.